Bien, bendito sea Dios, aquí, llegando, grabando, grabando, vamos a hacer, vamos a estar ahorita en la entrevista con Faisi, y así que aquí andamos dándole a mí. Señora, hace unas semanas hubo una situación ahí con una casa de Rubén, ¿sabes que usted le vendió? Sí, le vendieron a él y me vendieron a mí. ¿Cómo va usted con ese problema? ¿Cómo lo ha resuelto? Pues los abogados lo están viendo, hermosa. Besos, Dios la bendiga. ¿Usted está bien con ese problema? Sí. Vamos, bebé. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.